Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a explicar cómo leer o trabajar con un sensor que se llama el DHT11, es uno de los sensores principales con lo que trabajaremos en este curso, en los diferentes ejemplos y en la segunda parte también, con Facilino, vale, es un sensor de temperatura y humedad. Mirad, este es el guión que vamos a seguir en la práctica, primero os voy a explicar el material con el que vamos a trabajar y después vamos a explicar las instrucciones que trabajaremos, así como dos ejercicios, el primero vamos a mostrar en una gráfica la evolución de la temperatura y la humedad y en el segundo vamos a mostrar por la consola una serie de alarmas de cuando la temperatura o la humedad superan unos determinados rangos en los que ya no son confortables para nosotros, vale. Bien, en la tarjeta, en este caso la electrónica lo que trabajaremos será la WEMOS D1 R32 junto con la tarjeta multisensor de arduino que las tenemos de colocar una encima de otra, vale. Estas son las instrucciones con las que trabajaremos, fijaos, tenemos instrucciones para leer la temperatura del sensor, vale, en la que necesitamos especificar el pin que va conectado, también podemos leer la humedad, vale, son dos instrucciones separadas, se reconocen claramente por el icono, vale, aquí podéis desplegar diferentes tipos de sensores que son muy similares a este, nosotros el que trabajamos es el DHT11, vale, y simplemente deciros una cosa y es que entre el uso de estas dos instrucciones necesitáis esperar al menos lo recomendable es un segundo, vale, para que podamos hacer la lectura convenientemente, vale. Estas otras dos instrucciones nos van a permitir generar una alarma, vale, de forma que ejecutemos, cuando se activa la alarma ejecutará el código, por ejemplo, en este caso, de temperatura elevada, de temperatura confortable o de temperatura baja, o de humedad elevada, humedad confortable o humedad baja, vale, estas instrucciones, o estas dos instrucciones, de hecho, hacen uso de las dos variables, de la temperatura y la humedad, porque de hecho, la sensación de confort es una variable que en realidad depende tanto de la temperatura y la humedad, vale, y entonces esta instrucción de aquí nos dará la sensación, o nos dará la advertencia de temperatura elevada, pero también podría depender, insisto, no solo de la temperatura, sino de la humedad a la que estemos, es decir, si la humedad es muy elevada, es más fácil que os salte esta temperatura de aquí. Además, bueno, aparte de especificar el pin al que está conectado, podemos indicar con esta casilla de sólo advertir una vez, para que si estamos en la situación de temperatura elevada, no vaya repitiendo estas instrucciones continuamente, vale, sino que lo haga solo una vez, y nos volverá a advertir en el momento que cambiemos de caso, vale. Bien, adicionalmente vamos a poder utilizar, por ejemplo, esta instrucción de aquí, que nos va a permitir ejecutar el código que nosotros queramos aquí, cada x tiempo, es decir, cada un tiempo transcurrido que nosotros indiquemos. Es una instrucción mutable, de forma que podamos a poder generar tantos casos como queramos, y esto, por ejemplo, lo podemos utilizar para que determinado código se ejecute cada determinado tiempo, vale. Es como una especie de interrupción, vale, en la que en realidad lo que va haciendo el programa es, va mirando a ver si ha pasado el tiempo, y si no, pasa el siguiente caso, y pasa el siguiente caso, y vuelta a empezar, vale. Pero no interrumpe en ningún momento en realidad al programa, sino que está en el bucle, se tiene que utilizar el bucle principal. Y para finalizar, aquí también utilizaremos una instrucción para dibujar múltiples datos, vale, como en este caso la temperatura y la humedad, en la que podemos agregar tantas señales como queramos, vale, y poder graficarlas. Bien, en el primer ejemplo, como veis, lo que vamos a hacer es aquí simplemente es cada cinco mil milisegundos, vale, vamos a medir la temperatura, almacenamos una variable, nos esperamos dos segundos, en realidad son dos mil milisegundos, medimos la humedad, nos volvemos a esperar dos mil milisegundos, y graficamos, vale, y esto lo hacemos cada cinco mil, vale. Aquí, bueno, simplemente pues este sensor en concreto, en la tarjeta multisensor está conectado al pin de cuatro, vale, por eso lo hemos conectado aquí el pin de cuatro, vale. En este segundo ejemplo, lo que estamos haciendo es, vamos a leer tanto la temperatura como la humedad, y en el caso de que salte alguna alarma, vale, fijaos que tenemos aquí activadas estas casillas, en el caso de que salte alguna alarma, imprimiremos un mensaje indicando que esto ha sucedido, vale. Tened en cuenta que si no pusiéramos o no marcáramos estas casillas, si la temperatura es muy elevada, nos estaría diciendo continuamente que la temperatura es elevada, la temperatura es elevada. Para evitar esto hemos utilizado esta temperatura, esta esta casilla, vale, en función de lo que queréis hacer la marcáis o la desmarcáis. Bien, pues nada, en esta presentación os hemos explicado cómo utilizar las instrucciones en Facilino para el manejo del sensor de HT11. Muchas gracias.